Una familia que son dueños de una fábrica de zapatos, de calzados, que decidieron fabricar unas hojotas y dijeron, ¿cómo las promocionamos? Che, si le mandamos a Messi unas hojotas y se las mandamos al predio de la AFA, ¿quién les escribió inmediatamente porque le encantaron las hojotas? El mismísimo Messi. ¿Qué le contestó? Esto que están viendo aquí en la pantalla. Hola Luciano, es el dueño de la empresa ¿Todo bien? Soy Leo. Imagínate el mensaje. Te he morido de un infarto. Yo me caigo ahí para atrás. Es Leo Messi. Quería agradecerte por las hojotas que me mandaste. Están buenísimas. Y la caja espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos y la rosa del París para mi mujer. Los talles son 33, 29, 26. Espectacular. Esos son los de los hijos. Y Antonella, 35. A mí, las que me quedaron bien, le deben haber mandado varios talles por las dudas, al no saber el talle del astro. Y le dice, a mí me quedaron bien las 42, 43. Tremendo, eh. Tremendo. En el simple mensaje que me habías mandado. Espectacular el mensaje de Messi. Bueno, y las hojotas son lindas. Son espectaculares. Ahí están, mirá. Ahí están las chancles. Me gustaron. Ahí están las, ahí las tenés. En realidad creo que... No son hojotas. Claro, la hojota es con la que va en el dedo del medio. Son chancletas. Chancletas. Y estas son chancletas porque... Son chancletas. No, el 10. Sí, pero pará. Sí. A Messi le mandan de las marcas top top. Pero le gustaron estas. Por eso, iba a decir... ¿Vos te das cuenta? Deben ser buenísimas. ¿Vos te das cuenta? Porque... Muy humilde y agradece el regalo. Pero no solo agradece, sino que le pidió para los hijos y para la esposa. Y para la esposa. Tienen que ser muy buenas las hojotas. Tienen que ser muy buenas, sí. Porque no solamente le mandan de distintas marcas, sino que, por ejemplo, la marca oficial del mundial, la marca de la camiseta, la famosa, la alemana de las tres tiras, no viene solamente la camiseta. Vienen los pantalones, ropa interior, hojotas, chancletas, medias. Anotame, anotame. Tenés de todo y lo tenés en cantidad, además. Porque como en los camarines vas transpirando, te mandan mucha cantidad para que puedas tener más. Y así y todo eligió esta marca argentina de esta familia de Buenos Aires que decidió mandárselas de regalo y Messi no solamente las agradeció, sino que le pidió jotas para toda la familia y esta familia no para de facturar. Gracias, Rodi.